Y ahí muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal, chicos Bienvenidos de vuelta a Paragon Y hoy es el día Oficial, que sale la beta abierta Vale, a mi me quedan 5 horas y 42 minutos Os preparo el mismo Vídeo hoy, ya que me lo habéis pedido Durante bastante tiempo Durante tiempo, ¿no? De cómo empezar en Paragon Voy a explicarlo desde mi Punto de vista, desde mi punto De cómo mejor poder aprender ¿No? Cómo poder iniciarse en el mundo De Paragon o en el mundo del MOBA Muchos a lo mejor diréis, pues vaya mierda La explicación, ¿no? Es mi manera a lo mejor de poder explicarlo Más o menos bien Joder el puto pelo de mierda que me cae hacia abajo Bueno El tema está Que vamos a jugar una partida contra Boch Lo cual, eh, acogeré Algún campeón, bueno, tengo ya en mente Que sería de lo que yo Pues posiblemente empezaría a jugar Paragon Aparte de que Paragon Actualmente aún sigue Ofreciéndote mucha información Acerca del juego, ¿no? De cómo jugarlo Los objetivos Cuáles son Etcétera Bueno, si yo empezara Paragon Ahora mismo Eh, no me centraría En crearme un mazo No me centraría En En ganar Es decir, voy a ganar la partida O sea, me centraría en En decir Vale, voy a ver Qué es lo que me ofrece el juego Qué es la jugabilidad que tiene Eh, iba a decir Cuáles son los gráficos No, no lo podemos decir Porque son los mejores gráficos Que hay Y hasta aquí sería A ver, hasta aquí sería La manera de mirarlo, ¿no? Diría, pues voy a Voy a jugar Voy a probar este MOBA, ¿no? Y lo voy a jugar contra Boch Voy a aprender De cómo se juega en este juego Yo voy a jugar contra Boch Para que en este caso Voy a explicar un poco Hasta dentro del juego Cada función No que haríamos Y con qué juego Vamos a jugar Otro voy a apuntarme Contra la IA ¿Vale? Los mazos Solo se van a poder Desbloquear A partir del nivel 5 ¿Vale? Así es la información Que ahora que tenéis en cuenta Bien, no me puedo crear un mazo Sí que te lo puedes crear Pero cuando sea nivel 5 Entonces lo cual Sería que jugaras contra Boch O contra jugadores y Boch Todos jugadores y todo Boch Yo voy a jugar Solo yo jugador Y el resto todo el mundo Boch Yo empezaría Actualmente a jugar Dependiendo de lo que fuera Tuviera en mente para jugar Yo como siempre Decidí ya Dije yo voy a jugar Jungla Lo voy a hacer desde la jungla Eso es lo primero que quiero Que tengáis en cuenta Lo primero que queréis jugar Yo voy a jugar con Steel ¿Vale? Voy a jugar con Steel Le vamos a meter Este aspecto Que es gratuito No, mentira El gratuito es este El de carbono Este lo regalaron Hace tiempo Yo lo voy a llevar Desde la línea De jungla Os voy a explicar un poco La gente que no lo sepa ¿Vale? A la hora de crear su mazo No vamos a crear Ningún mazo Creo que ya Tengo algún vídeo Explicando mazos De como yo empecé A darle la vuelta Al mazo No decir Vale pues hostia Voy a crearme un mazo Yo lo voy a empezar Desde cero Voy a copiar Algún mazo Bueno chicos Ya sabéis que hay Un vídeo en el canal Sobre como empezar Con los mazos Y es como yo Empecé con los mazos ¿Veis chicos? El juego siempre nos va Cosecha ámbar Aumento de poder Avanza hacia la victoria Te va diciendo Un poco el juego Aparte es que nos ayuda Muchísimo A la hora de poder Empezar cualquier Cualquier juego Por lo menos empezar En Paragon Si que te lo explica Un poco Que es el cosechador Que la tu torre El inhibidor El núcleo Cualquiera que ha jugado Un MOBA Sabe más o menos A lo que está jugando Si no es así Es el primer MOBA O uno de los primeros A los que vas a empezar A profundizarte más En el mundo de los MOBA Yo no soy ningún experto Si yo empecé en el LOL Estuve jugando un tiempo Era malísimo Probé el SMILE Bueno pero bueno Al final salió Paragon Lo que más me llamo de él Fueron los gráficos Bueno chicos Si ves Si juegas contra bots Te dan al lado Una serie como De misiones Que no te aumentan En nada Ni te dan experiencia En nada Dice Aseste 5 golpes finales Que no significa con eso Es que vamos A ganar más experiencia Con el last hit Vale A la hora de upgradearnos Cartas Al Obtener más Cosecha Eh Puntos de De cartas No Vamos a llamarlo así Vamos a intentar Upgradearnos Un mejor equipo En cartas Destruye una torre Destruye un inhibidor Eso ya sería lo último Vale Destruye el núcleo Ya es el final Vamos a empezar Con los mazos básicos Vale Mazo básico Mazo básico Mazo básico Estos dos son los míos Pero no los voy a tocar Vale Y también es el rol Que queremos jugar Vale En este caso Vamos a ir a la jungla Voy a ponerme Velocidad de ataque A daño físico Combatiente Estaría bien Hay que ver también El porcentaje Si es el porcentaje Del hacha Es el daño Que vas a tener En la partida Un porcentaje De daño Elevado A un 100% Después un 10% De defensa Y algo De técnica ¿No? O sea A lo mejor No lo sé cierto Pero creo que la llave Es algo de apoyo En general Para tu equipo Si no me equivoco Puede ser que esté Hasta equivocado Vale Aquí tenemos El daño de combatiente Y daño físico Que es uno de los mejores Que le pondría yo a Steel Ya que a la hora De realizar cualquier team fight Nos va a venir muy bien Vamos a jugar contra boys Pero bueno Voy a ponerme este Si nos damos cuenta Yo estoy viendo el mazo Y yo no sé esto Que tiene de Vale Si Está muy bien Es uno de los mazos Perfectos Que le podría venir Hasta Steel ¿Vale? Y para empezar En este mundo Yo Empezaría por los mazos básicos Es que te lo explican Muy bien todo Dicen Pues bueno De primero vamos a equiparte Las pociones Y la llave del cosechador Creo que lo que vamos a empezar A salir Steel es un combatiente Cuerpo a cuerpo ¿Vale? Lo cual Es un Un jugador En el que vas a estar En la pelea Al 100% activo Y vas a estar tu presente En el que vas a iniciar la pelea Y en el que vas a salir de ella Entonces Vamos a subir en la Q Voy a intentar no gankear mucho Así voy explicando un poquito Y empezaremos por el red Ya que llevamos potis No tenemos mucho daño Pero bueno Steel al tener una buena resistencia Aguanta bastante bien ¿Vale? Después si os gusta un poco más El tema de Será de A de carry ¿Vale? Las líneas son Las líneas son O bot lane Que sería La derecha Mirando de frente al naranja Sería la derecha O la top lane Igual que el Que el doll Saliendo Desde aquí Desde el azul Sería la parte de arriba A la izquierda El mid lane Pues supongo que todo el mundo Sabrá cuál es el mid lane Y Y eso sería Para jugar un carry El juego no está enfocado Igual que el doll Ni mucho menos ¿Vale? No Va a morir Rictor No, no creo que muera No está enfocado Ahora mismo La meta es En llevar Dos junglers ¿Vale? Y Dos AD carries Y uno Y un mid lane Que sería en este caso Gideon Gadget Etcétera Aquí los boys Pues hacen lo que les da la gana Y van cada uno A su rollo Pero bueno Son bots Chicos Bueno Para empezar en jungla Empezaría desde Aquí tranquilamente Siempre tened en cuenta Que podéis sufrir Algún gun ¿Vale? Ya la gente Está bastante experimentada Pero bueno Si empezáis en el juego Pues No No sé Vais a enfiéndolos A la gente Que a lo mejor Está empezando Como vosotros Y no No va a sufrir No vais a sufrir Ese tipo de De cosas ¿No? Ni gangs Ni Ni nada así Por el estilo Estos son los cosechadores Chicos Es el cosechador ¿Vale? Que nos va a repartir Experiencia En el juego Lo cual nos va a ayudar También No solo a ti Tanto a ti Como a tu equipo A hura de arte Más pronto las cartas Esto se va rellenando ¿Vale? Ahora está en un morados oscuro Pero cuando empieza a llenar Se va cogiendo ámbar En este caso Aquí en el juego Se llama ámbar Lo va recogiendo Te lo va poniendo Te lo va poniendo De De experiencia ¿No? Pero no experiencia para ti Vale, experiencia para todo tu equipo Que está muy bien ¿Vale? Los cosechadores de tu jungla Se ponen a partir Del minuto 3 Los de las dos líneas Se ponen a partir Del minuto 6 Y el del mid Que está al lado del OPBus Que vamos a verlo ahora Se ponen a partir Del minuto 9 Y decir Super ahí los dos de arriba Los dos de arriba Son de tu jungla enemigo Que si lo ha hecho bien Al minuto 3 Los va a tener los dos puestos ¿Vale? Este es el del minuto 9 Lo cual está al lado del OPBus Que Es arriesgarte a ponerlo Bueno De normal el minuto 9 Tan exacto Pocos jungles lo ponen Pocos ¿Vale? Entonces hay que estar O muy atento O si vas a ponerlo al minuto 9 Ojito Si tu jungla Está más activo que tú Y te lo va a poner también Porque posiblemente Vayáis a pegaros ahí O A traer a la mid Y a la top lane Hacia ti Si te ve el otro jungler De más que tu equipo Está atento Para poder Para poder Realizar ahí Una pequeña team fight Bueno Vamos a ir con la jungla La jungla son los campamentos Que vemos en blanco Son los secuaces pequeños Que En sí Te los puedes hacer Más o menos fácil Y bueno Yo creo que como Como para iniciarse Como jungler Steel iría muy bien A ver Por las resistencias Que tiene Ya habéis visto Que si En cartas poderosas Hemos podido hacer El red fácil Con la poti de vida Y Tiene mana Ahora llevamos un poco más fuerte Por llevar el péndulo este Y ahora nos llevamos Un ratito a A la línea De De bot ¿Vale? Para que veáis un poco Lo que sería un steel Vamos a decirlo Support Que no lo es Ni mucho menos Que no lo es No O sea que no lo voy a llevar yo De support Pero bueno Espera a ver Porque este murdo de aquí Como que está un poco subido ¿No? Creo yo Así lo bajamos Y lo llevamos un alquil Chicos Y le pegamos un repasito Vale va Viene Muriel La ulti Boom Lo matamos Pero porque son dos Vale chicos A lo mejor Contra otro No tuviera venido también Vale Lo hemos explotado Que a Muriel Si se queda también ¿Vale? Vamos Vamos Nos troleamos desde aquí Desde la barrera Que no puede hacer nada Vámonos Que hoy Me mata Vale chicos Nos vamos a ir Porque si no Nos van a matar aún No tengo ganas de morir Pero bueno Bueno ya hemos matado A Murdock Hemos tirado la ulti Hemos tirado Todo a tope Vamos Va a reventarlo Totalmente Vale bueno Nos hemos dejado El OPE buff Ay el OPE buff El buff azul En jungla ¿Vale? De la shulva Porque te has brotado En la primera parte De De lo que te ha Te ha recomendado Yo me Me he metido defensa ¿Vale? En la muriega de veterano Porque ya sé Que voy a agradearme vida Voy a agradearme A mejor daño Etcétera Vamos a empezar La primera parte Que nos ofrecía Nos ofrecía Un guard ¿Vale? Que es muy importante Llevar guard Yo estoy jugando Contra bots Y a lo mejor Para mi no es importante Llevarlo Ya que los bots Pues igualmente Te ven Porque son bots Y están programados Para que te vean Por donde vayan El tema está Que hubiéramos empezado Con... No, no, no Si hubiéramos empezado Perfectamente por el centinela Hubiera sido genial Tu hubieras guardado tu jungla Mirad arriba Como Ritor Ha puesto el cosechador ¿Vale? Porque son bots Y mirad Están quitándolo ya ¿Vale? Antiguamente En el juego Se veía Como te lo quitaban Te salía Como que alguien Te estaba robando El centinela El cosechador Estaba muy bien Bueno chicos Acabamos de recoger La experiencia ¿No? El ámbar Que ha generado El cosechador este ¿Vale? Eso es lo que Le da a todo mi equipo Más experiencia Para poder subir Bueno Vamos a por Gideon Y así lo veis Desde support Pero no voy a entrarle Ya a Gideon ¿Vale? Vamos a pegarle Desde aquí Pero nada Voy a entrar como support Para que le pegue Sparrow Va que es un bot No sé si Le va a pegar así tal cual O como está el tema Minuto 849 No hemos puesto Lo de las líneas Eso es un fallo ¿Vale? A veces el support También puede venir Y ponerse A poner cosechadores Incluso cualquier Aliado Le puede venir bien Echar una mano A los cosechadores Ya que actualmente Pues te vas a llevar Eso de experiencia A que está Está de eje Para tirar a ulti ¿No? Bueno No va a tirar a ulti ¿Vale? Lo que podemos hacer Hacer aquí Es un poquito De bodyblock Pero me lo está Haciendo él a mí ¿Eh? Lo voy a matar Porque si no Lo voy a morir A ver Que está a morir Antes me ha hecho La vida imposible ¿Eh? Bueno, nada Vamos a hacerle bodyblock A... Bueno, mira De que eres Que ya ha tirado la ulti A morir Pero bueno Que de support Se puede jugar Perfectamente ¿Vale? Este Es muy buen support ¿Eh? Ponemos la barrera Para que no pase Muriel Y ahora me matará a mí Vaya campeona La Sparrow Podría haberla matado Perfectamente Si hubiera sido un jugador Seguramente hubiera muerto Sparrow ahí Ahí el Sparrow muriera ¿Vale? Esta zona de aquí No nos ve los enemigos A no ser que haya un guard puesto ¿Vale? Pero el guard va a estar guardeada Esta zona Los guard van a estar Por aquí puestos Por arriba Por aquí Estas dos zonas de aquí Van a estar puestos Si queréis guardear Una buena jungla Para que no os ganquee El enemigo Yo no normal Cuando juego de support Lo suelo poner aquí Aquí arriba ¿Vale? Aquí le meto el guard Al jungla enemigo Así veo todo este campo de visión Hasta aquí más o menos Que cubre el rango De visión de entrada Si va a venir Y si queréis ya ir a lo seguro Ponedlo aquí dentro también Allí y aquí En los dos sitios Así veis Si van a quedarse aquí Un buen rato Pero normal Muchos junglers Yo por lo menos A veces Si veo un gaunt posible O una muerte segura Me quedo aquí Esperando a que A que se puse El enemigo Y tira hacia delante Y lo matemos ¿Vale? Vamos a esperarnos un poquito A que se avance O Witcher Que se avanzará ahora Con la línea Vale, ojito Ha tirado la ulti Ahora pusea en la línea Vale, ya se ha puseado Sería un buen gran ya Sí Y tiramos ulti chicos Y lo matamos Atrás Y muero Nos ha llegado bastante Bastante rápido Vale chicos Vamos a meternos Un poquito de velocidad de ataque De momento Con el mazo básico Así lo vamos subgraneando Aunque no me quiero quedar Voy atrás con el mazo Nos vamos bastante bien Vamos con 12 puntos Podríamos ir muchísimo Más rápido De lo que vamos ¿Vale? Si te farmeas En mucha jungla Y Y vas rápido Gangeando líneas Posiblemente Cojas Un feti importante Y Y tire de su render El equipo enemigo En este caso Son bots Pero bueno Podría tirar de su render Vamos a echarle un vistazo Al cosechador De mi A ver como está A ver si lo han puesto o no Tema hasta que yo Para iniciarme Yo Antes También teníamos mazos básicos Pero eran tan básicos Que eran dos Dos mazos Te ofrecía Que ya eran suficientes Que con eso De lo que yo fui aprendiendo Recuerdo que en mi primer vídeo No me equipé ninguna carta Porque no sabía ni para que servían las cartas Vale mirad Aún no ha salido mazo No ha salido cosechador aquí Vale Nosotros lo ponemos Al minuto 9 Ya llegamos Con 4 minutos De retraso Y nada Vamos Esto es la jungla enemiga Chicos Aquí Es donde te puedes encontrar A tu jungler Rival Y Y lo puedes joder la vida Es jugadores Que están hechos Para joder la vida A junglers enemigos Chicos Que tío Eso es que tío Tío Madre mía Que te vida ¿En serio? Voy a morir ¿Eh? Directamente Han hecho ahí Un gank Impresionante Entre Gachet y Y Gideon Vale Lo que más nos tenemos que centrar Es lo que está haciendo Twinblade ¿Vale? Una Tener visión sobre el mapa Tener visión sobre el mapa Ves que tus enemigos No están Yo ahora mismo me hubiera tirado atrás Lo que ha hecho Ha hecho bien Y no hubiera tirado por ahí Claro No tires por ahí Vale Vete Vete Y el objetivo es tirar las torres Lo antes posible Chicos Nada de Por llevarte más kills A ver Te cedeas Si que te cedeas Pero El objetivo es tirar las líneas Si no tiras líneas No haces nada No haces absolutamente Nada de nada Siempre viene bien Formear bien Estar muy atento en las líneas Subir las líneas Que es lo que destroza la partida No por matar mal Destroza la partida Yo he ganado partidas En el cual enemigo Nos llevaba a lo mejor Unas 10 kills de diferencia A nosotros Y Y no Y no hemos ganado la partida Ah Y no han ganado la partida Porque llevaba tantas kills ¿Vale? Incluso Ha perdido partida Por hacerlo mal ¿Vale chicos? Aquí me han tirado torres Yo me he centrado En matarlo ¿Veis? Y ahora por ejemplo Gideon ya ha puseado líneas Ya está sobre mí Ya está sobre el Si yo en este caso Estuviera en mid Ya tiene un control Aquí Gideon sobre Sobre ti Aquí mismo Si te puseas para intentar Tirar mid Vale Estas son las cosas Que hacen los bots Solo Tiran ultis Contra líneas De secuace ¿Vale? Pero ahora mismo aquí Estás muy vendido Puedes sufrir un rank Perfectamente ¿Por qué? Porque el enemigo Te puede entrar por la jungla Sobradísimo Pero sobradísimo Te puede entrar por la jungla Conforme nos ha cogido Y no tienes No tienes Defensa O sea No tienes la defensa De la torre ¿Vale? Vamos a ver Si vamos a hacer algo Nah Vámonos Vámonos Porque no podemos hacer nada No tenemos Ni la defensa De la torre No tenemos Daño No tenemos Vida No nos vamos Para ir atrás Vamos a hacer algo De la jungla Si no Estamos muy perdidos Incluso no creo Ni que me enfrente Al red Ahora mismo Al red Sería casi Que nos matar Al red Estoy por ejemplo La velocidad De ataque Va muy bien Se farmea muy bien La línea De los ecuaces Y como ya era Una buena resistencia Por eso yo creo Que quien quiera Iniciarse en la jungla Uno de los mejores jugadores Es Steel Sin duda Pero sin duda Vale Vamos para allá A lo mejor Tampoco quiero Alargar mucho El vídeo O no No lo terminaría Porque sería Una partida normal A la hora De ver esto Pero bueno Chicos Espero que Os haya quedado Bastante claro El tema De como empezar En Paragon En este caso Como yo empecé Como empecé A pensar En lograr Dearme las cartas Empecé con lo básico Empecé con Antes no era Ni mucho menos así Las sugerencias Que te da Paragon Pero bueno Creo que la mejor manera Para empezar Sería El mazo Tener claro A lo que vas a desarrollar Tu personaje Ya que tienes Tres opciones O tanque O daño O mucho daño Y algo de vida Etcétera Vale El mazo así Es muy simple Te da La opción De ponerte Warch Que está muy bien Porque ya te está diciendo Ponte guay Porque es lo que Te va a venir bien Para tener visión Sobre tu línea O incluso Para tener visión Sobre la jungla Enemiga Etcétera Conforme vas avanzando En las líneas Vas avanzando Los warch La manera de pensarlo Sería así Vas avanzando Los warch Vas diciendo Vale voy a meterle Los warch Hacia arriba Así podemos tener Más control Sobre las líneas A cara Al enemigo El mazo este Que he elegido El de combatiente Y el de apoyo O tanque No No sé cuál he elegido El que está 50-50 De daño Y de resistencia Es uno de los mejores Que le puede venir A esta steel Ya que Tienes daño Tienes velocidad de ataque Tienes vida Porque la vida La tenemos aquí Que no sé por qué Ahora no me deja Mejorarla Pero bueno ¿Por qué no me deja Mejorar? No lo entiendo Es que funciona Un poco como el culo Esto No lo entiendo ¿Por qué no me deja Mejorar? Si le estoy diciendo Que mejore ¿Me sale la de velocidad De ataque? ¿Cómo está eso? Te obliga a esta No sé por qué Aquí El mazo Lo que te obliga Esto es lo que no me gusta Del creador de mazos Estos que te dan Y es que Me está obligando A gradearme Algo que no quiero Gradearme en este momento Si me hace falta vida En este momento ¿Por qué tengo que ponerme La velocidad de ataque? No lo entiendo Ahora sí que me dejo Un gradear esto Bueno, esto va como El culo La verdad Pero bueno Para empezar En Paragon Pues bueno No viene nada mal A lo mejor Nos hubiéramos Un gradeado Toda la vida De golpe Pues nos hubiera Venido bien Lo cual también Vamos a tener Resistencia mágica Física Lo cual que no me parece Correcto es esto ¿Vale? Que no te explican Nada Aquí te dice No, cómpralo Y si no sabes Lo que es Como coño Esto es un Pazo de sugerencia No sabes Lo que compras Aquí No tienes Suficientes puntos De carta La verdad Es que es un Ferlama Esto La verdad Es que es un Ferlama Los mazos De antes Por lo menos Podías ver En cada momento Lo que había No lo entiendo Porque No lo entiendo Porque ha hecho eso A ver Vale chicos Aquí Tenéis Los mazos Creo que Si no me equivoco El que hemos jugado Ha sido Este Vamos a mirarlo Un poquito Correcto es este ¿Vale? Entonces el mazo Lo que iba explicando Para jugar a Steel Por ejemplo Que es con el que yo me iniciaría Si quisiera jugar a Melee Sería este Ya que Tiene algo de crítico Lo que no está mal Porque a lo mejor Llega un crítico Más o menos considerable No será un crítico Muy elevado Llegará al cabo Del crítico O incluso no llegará Pero estará ahí Que estará muy bien Tener ese Ese pequeño crítico Y es lo que explicaba El mazo Os daba el centinela Os daba las dos defensas Os daba algo de vida Algo de velocidad de ataque Algo de daño Con la llave del luchador Que yo la llave No la hubiera utilizado Porque la llave La utilizaríamos Para poner Los cosechadores Porque con la pequeñita Que os da Podemos poner Los cinco cosechadores Más o menos Y te puedes olvidar De poner cosechadores ya Y centrarte ya en daño Pero bueno Hasta aquí Yo creo que sería Un buen mazo Como empezarían Paragon Sería con Steel Si quisiera jugar a Melee Y A ver Voy a eliminarlo Que si no Luego se me queda Por ahí guardado Y si quisiera empezar Como héroe De ADC Empezaría por Twinblaze Ya que es un héroe Que tiene una buena movilidad Un buen escape No es muy difícil de llevar Para nada Creo que es de los más fáciles Pero para más fácil Sería Sparrow Pero claro Sparrow Y a lo que te arriesgas Es que si Aún no sabes jugar mucho En los MOBA Pues vas a ser un free gank O sea Va a ir El jungler enemigo Va a estar a por ti A 100% Porque Sabe que no tiene Ninguna habilidad de escape Ninguna habilidad de relentización O sea No es nada aconsejable Yo jugaría Como daño físico A Twinblaze Y como daño mágico Es que iría Murdo o a Grim Estaría entre estos dos Yo personalmente Jugaría a Grim Por el tema De poder cancelar habilidades Con el botón derecho Y el ratón Podemos evitar Ultis de Steel Podemos evitar Cualquier Muchas habilidades Que te pueden destrozar La vida Como otro Grim enemigo O su ulti La puedes parar Con su botón derecho Que es lo bueno Que tiene Y con esto Son los que iniciaría Como AD Carry Y si jugáis Como Midlane Hombre Iggy actualmente Iggy a vida Y defensa Y algo de daño Funciona Del horror Porque el daño Lo hacen las torres Incluso Bueno Si yo creo que Iggy es uno de los mejores Puses que hay Ahora mismo Y nada chicos Espero que Cualquier duda Me la comentéis Bajo Sabéis que estoy encantado De responderos Las dudas que tengáis Sobre Paragon Y espero que haya servido De ayuda En este caso No se si ha sido Muy buena O muy mala Yo creo que Es de la mejor Manera que me he podido Explicar Para poder Deciros Como empezaría yo En Paragon Como empecé Os explica un poco Lo básico Lo que es la jungla Lo que haría En cada momento La línea Bueno Más o menos Lo que haría En el momento De las líneas Estoy un poco Refriado Y encima Hace mal tiempo Y nada Espero que Que disfrutéis De este juego Que sale hoy En 5 horas A lo mejor Ahora queda un poquito Menos Chicos A ver 5 horas y 14 minutitos Es nada Así que Estaréis viendo Este vídeo A la hora De que Abran la beta Ahora miraré Cómo programarlo Para que coincida En 5 horitas Más o menos Me lo prepararé Ahora chicos Espero que disfruten El juego Ya es beta abierta Y nada Y a todos Los que estáis Baneados 12 horas Que le he dado Un comentario De 12 horas Baneado Que nada Podéis tener La cuenta secundaria Ya sea en play O lo que sea Da igual Podéis hacer Una cuenta secundaria Y hacerla Como principal La cuenta secundaria Bueno Hay truquitos Para ver la play Si no recuerdo mal Que podéis tener Varias cuentas Con el playstation plus Y nada Disfrutar mucho Del juego La verdad es que Ya tenía ganas De que lo pusieran Abierto para todos Y poquito más chicos Espero que disfrutéis De la poca ayuda Que os he podido ofrecer yo Espero que disfrutéis De la partida Que vendrá luego Muchos me han dicho Pues hoy dos vídeos No sé qué O Actualmente ya sabéis Muchos que este mes Para mí es bestial Sobre todo en el trabajo Son horas Bastante intensas Es festividad Y en un McDonald's Pues ya sabéis Que es Lo que más Lo que más Meneo tiene Cuando más festividad es Más trabajo tiene La verdad es que Estoy súper reventado Y me cuesta Hasta poder traer Hasta los vídeos Y diarios Al canal Pero bueno Ya sabéis que Estoy esforzándome al máximo Por mantener esto arriba Porque cada día Seamos más Y crecer todos juntos Chicos Así que metedle un fuerte Like chicos Suscribíos al canal Si sois nuevos Y nos vemos En un próximo vídeo Chicos Chao Chicos 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 ¡Gracias!